El Gobierno Nacional sigue adelante, conectando los territorios a través de inversiones en importantes proyectos de infraestructura, estratégicos para la dinamización de la economía de los departamentos. Y en especial en el departamento de Rizaralda, el Instituto Nacional de Vías viene desarrollando inversiones por más de un billón de pesos en la ejecución de importantes proyectos de infraestructura, no solo para el departamento, sino en especial para la región cafetera. Allí se está desarrollando la intersección de acceso al aeropuerto Matecaña, que a partir del próximo 4 de abril se efectuará el cierre de la avenida 30 de agosto en la Calzada Sur. Esto con motivo de permitir la construcción de los muros de contención que darán forma a la calzada mixta, pero adicionalmente la construcción de los dos puentes vehiculares que permitirán los retornos en este sector y obviamente los accesos eficientes al aeropuerto por parte de quienes vienen del norte del valle y van a transportarse hacia el aeropuerto Matecaña. Con estas inversiones se espera que se dinamice la movilidad de la avenida 30 de agosto hacia el centro de la ciudad y obviamente hacia la comunicación de los municipios de Cartago y del norte del valle. Con esto el Instituto Nacional de Vida sigue adelante, comprometido con la conectividad segura y eficiente de todos los colombianos y con la competitividad del país.